Seguimos con más de sábado en la noche, continúa con nosotras Dayana Mendoza, allí la tienen y ahora se incorpora a nuestro estudio también Mara Montauti, diseñadora talentosísima venezolana y además responsable pues de este traje que luce hoy, Dayana, bienvenida, eres de la casa, entonces decir bienvenida pues bueno. Sí, ya me siento de la casa la verdad, gracias por invitarnos, me siento totalmente en casa y además que contenta porque este lanzamiento de Deja Vu, que es esta colección con Dayana, de imagen que además lo trabajamos y lo conversamos y de verdad que estoy súper agradecida porque además es un orgullo y lo trabajamos meses porque tenemos en el proyecto mucho tiempo y bueno, esto es una exclusiva porque de verdad que son los primeros que visitamos antes de las fotos que son el lunes. Claro, pero que si no venías para acá primero, imagínate tú. Me sacaban los ojos, yo sé. Mira, pero hacia dónde apunta esta colección, estamos viendo un poco las bragas de Dayana, esas camisas floreadas, ¿con qué viene ahora Deja Vu? Deja Vu es una colección inspirada en la silueta de los años 50, es una colección muy romántica, muy femenina, esta braga no es Deja Vu, es una colección, bueno que pudiéramos decir que es un Deja Vu porque es la colección pasada, pero siempre vamos a mantener las bragas y lo que es el trademark de Mara Montauti, pero fue una aventura, Deja Vu fue un paréntesis donde quisimos probar otras cosas y la verdad es que estoy contenta porque lo vamos a compartir con Fran Bofran en las fotos, un equipo de talentosos como me gusta siempre reunirme, que además en Venezuela no es difícil porque tanta gente talentosa y que hace las cosas bien, entonces nos van a acompañar Dalila Gebran con sus accesorios, gracias a Dalila le hicimos ir al hotel a llevar los zarcillos, ¿vieron que no se me olvidaron los zarcillos? No se me olvidaron, no se me olvidaron, la gente pobrecita Dayana que no se puso zarcillos, sí, no me lo puse, se me olvidaron en la casa, perdón, Dalila es muy amable, nos va a acompañar Liliana con sus carteras, Liliana tenía que estar con nosotros y bueno así que vamos a hacer el lunes un equipo de gente talentosa venezolana que apuesta por la moda, en Venezuela hay una industria de moda muy importante que está creciendo y de la cual yo pienso que hay que decir que de las cosas malas lo importante ha sido que se ha convertido como en un movimiento grande, efervescente de la moda y que Dayana venga a apoyar eso me parece algo, imagínate, importante y que además que todo el mundo lo aprecie y que también veamos las cosas buenas que se hacen en Venezuela, por supuesto. Efectivamente, claro que sí. Dayana, en Nueva York aparte con la ropa de Mara, ¿te viste con algún otro diseñador venezolano? Ay, claro, ay qué bueno que me lo preguntaste. Tienes contacto con la gente. Qué bueno que me lo preguntaste, Raúl Peñaranda. Raúl Peñaranda y yo hemos estado, bueno, en esta carrera con el Celebrity Apprentice y todo lo que ha venido después de que habíamos grabado así, pues me ha ayudado muchísimo, muchísimo y le he estado muy, muy agradecida y él tiene un talento increíble y yo siempre, sí vale, por ahí están diciendo sí, siempre apoyando el talento venezolano y sobre todo pues el latino y estoy feliz de poderme poner esa ropita que bueno, que la amo y me encanta. Me encanta la ropita, vino con la maleta vacía, me dice, vine con la maleta vacía. Sí, me ha ayudado todo. Aquí me diga, hablo de todo para todos los días. Mira, pero yo digo que lo más importante, o sea, está bien que tú puedes ser el mejor diseñador de Venezuela, del mundo entero y todo lo demás, pero si no tienes esa personalidad y esa actitud que en verdad es genuina y colaboradora y humilde y todo aquello, yo personalmente pues prefiero ponerme cosas que tienen buenas energías y son apreciadas pues por eso mismo. Cuando me dijo, ¿por qué haces esto? Y me dice, ¿por qué me caíste bien? Bueno, sí, la mejor respuesta te voy a decir. Igualmente con Raúl Peñaranda ha sido igual, hemos estado, somos muy buenos amigos, gracias a Dios, me he encontrado con gente en Estados Unidos venezolanos increíbles. Mira, Dayana, se han dicho tantas cosas. Voy a hablar un poquito de los rumores porque siempre es bueno tener la oportunidad de aclararse. Dijo, por ejemplo, que entre Vanessa Goncalves y tú había por allí una suerte de rencor, de guerrita mediática en Twitter, yo no sé. En Twitter. Tú me vas a decir si es cierto o no. Y también se habló de Victoria's Secret, que tal vez tú firmarías un contrato, bueno, eso se ha dicho de muchas misas. Tú me dirás si en tu caso es cierto o no lo sé. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el principio. Con lo de Vanessa, yo no sé qué pasó. Yo no le he respondido nada a Vanessa, yo no me he enterado de nada. O sea, yo creo que ha habido quizás un malentendido. Yo estoy representando a la Comisión Latina en contra el SIDA y todo lo que hemos podido hacer ha sido para la Comisión toda aquella publicidad que hemos podido dar y las colaboraciones y las donaciones y los eventos y las galas que siempre se han hecho y se ponen en Twitter y se ponen en Facebook y se ponen en los medios son para darle más publicidad también a la Fundación y seguir recandando fondos, hacerla conocer más, no solamente en Estados Unidos, pues en el mundo entero. Y creo que ese es el malentendido. También hay mucha gente que estuvo diciendo que es que llegó ahora, me convertí en multimillonaria y que me saqué de los bolsillos los 20 mil dólares y se los dice, no, eso no es así, señores. Entonces, lo que pasa es que el programa no se está viendo en Venezuela y yo entiendo que la gente quizás no entienda lo que está pasando. Los 20 mil dólares salieron por parte del patrocinante que trabajé, que el grupo de mujeres y yo trabajamos juntos en esa tarea y el patrocinante le da el cheque de 20 mil dólares a la persona que se gane la tarea, que haga el mejor trabajo. Y en esa oportunidad yo era la manager del proyecto y pues nos ganamos el chequecito para la Fundación. Así que, para aquellos que están un poquito confundidos, espero que ya lo haya aclarado. Pero la de Vanessa no es cierto, no hay rencor. Mira, yo para nada. A mí Vanessa me parece una mujer bellísima y muy inteligente, obviamente, pero yo sé que quizás ella se pudo haber malentendido algo y lo que sea que haya escrito, ya creo que lo aclaré. Yo no me pongo eso de pico y pala estar por Twitter porque no me parece, yo no utilizo Twitter de esa manera. O sea, ¿qué otra cosa me preguntaste? Ya hablé tanto. Te preguntaba Rocío, hablarás también de Victoria's Secret y yo voy a aprovechar para que empates con la Victoria's Secret para que no se nos quede fuera del aire si se acaba el tiempo. ¿Cómo está tu corazón? Porque imagínate tú, con una vida tan ajetreada, viviendo de aquí para allá, tantos desfiles, ¿cómo está tu vida personal en ese sentido? ¿Te sientes a veces sola? ¿Te sientes acompañada? ¿Estás acompañada? Bueno, vamos a ver con la Victoria's Secret. No, yo no engaño a la gente, yo la verdad he estado enfocada en otras cosas, sigo estando con el modelaje, pero no, no estoy pensando en firmar contrato, no es porque no quiera, por supuesto, yo creo que todas las que estamos aquí quisieramos estar en Victoria's Secret y haciendo la cosita, el desfile, pero no he tenido quizás la oportunidad o el tiempo o no se ha dado el caso todavía. No te han llamado. Dios no me lo ha puesto todavía por ahí, pues. No creo que te llaman, yo creo que no es que te llaman, es más trabajo, ellos tienen un grupo de personas que eligen a las muchachas que necesitan tener tantos años de experiencia, qué tipo de edad, qué tipo de look, cómo se vean, es otro trabajo para... Victoria's Secret ya es otra cosa. Pero ahora el corazón está muy bien, está muy bien, contento. Contento, contento. Pero echa el cuento, pero ¿y quién es ese? No, no, no conocen, no lo conocen. Ah, el novio. Yo trato, el nuevo. No, 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 pregúntale si era el nuevo, si es nuevo, porque yo sé que tenías un novio hace muchos años, pero ya después te perdimos la pista en ese sentido. Es verdad, tienes toda la razón, estás de verdad. Si estás contenta y es nuevo, chavirísimo por lo nuevo, lo nuevo siempre es bueno. Claro que sí. Pero el nuevo ¿a cuánto tiempo, más o menos? Año y medio. Ah, no es nuevo. Pero eso no es nuevo. Nuevo, es nuevo, año y medio es nuevo. Yo quiero preguntarle tanto a ti, Dayana, como a ti, Mara, ¿qué les parece esto de incluir a los transgéneros en el Miss Universo? Que se ha hablado muchísimo de eso en la última semana. Ah, yo prefiero no opinar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la situación que esa chica pasó ahorita con lo de Miss Canadá, yo solamente me puedo imaginar como ser humano lo que ella pudo haber pasado antes. Los sentimientos encontrados que ha tenido y todo ese tipo de transiciones que tuvo que pasar y las cosas que tuvo que afrontar y con la gente con la que tuvo que pelear, para ahorita sentirse como que se quiera sentir, que de hecho es una mujer bellísima, me parece. Yo también pienso que no soy la que llevó las reglas. Si me pides una simple opinión, yo creo que Miss Universidad tiene sus reglas, a menos de que la vayan a cambiar, pues muy bienvenido sea si las cambian, pero bueno, si deseas hacer otro concurso específico donde sea... ¿Evaluado este tipo de casos? Porque, o sea, yo lo hago como en el sentido humanista, porque siento que no quisiera que personas se les vayan... Eriches, se les vayan... No, y las ganas de querer seguir avanzando y de querer seguir triunfando y de hacer las cosas que ellos quieren hacer porque se sientan limitados. No creo que nadie puede estar viviendo con límites y creo que si lo quieres hacer y te hace sentir feliz, y esos son tus objetivos, bueno, buscar la manera de hacerlo sin hacerle daño a nadie, pues respetando las reglas para que todo el mundo esté feliz también. Sí, y el tema de exponerse a tanta gente y exponerse a las opiniones encontradas puede herir susceptibilidades de mucha gente. Entonces pienso que lo que dices tú, que de repente un concurso para gente que tenga, digamos, esas inclinaciones pudiera ser válido. ¿Dónde pueden encontrar tu colección, Mara? Esta colección todavía no está a la venta, pero va a estar en las tiendas Escaparate, en Plaza de las Américas. Las fotos recién son el lunes. Y si no, bueno, me pueden ubicar a través del Facebook, Mara Montauti, o en Twitter, arroba Mara Montauti. Pero pronto va a estar, estamos ya casi listas para eso. Ay, Marita, qué bueno que estás aquí, Dayana. Me encanta, Sandra. Gracias por la invitación. Bienvenida a casa. Mira, en la zona de la casa, de verdad que sí. Mara, tú lo sabes. Dayana, hace cuánto tiempo no queríamos tenerte acá, pero bueno, cuando ocurren estas cosas, nosotras reiteramos el tiempo de Dios es perfecto. Estás en Venezuela, tenés el espacio para venir. Mira, y si yo pudiese, y si pudiese venir a Venezuela más seguido, si pudiese quedarme en Venezuela cuando vengo con más tiempo, me gustaría hacer estas cosas más, porque nunca me da el tiempo. Siempre vengo corriendo, ni siquiera tengo el chance a veces de ver a mi familia y me ha tocado, gracias a Dios, esta oportunidad quedarme unos días más. Entonces estamos aprovechando. Y después que regreses, ¿cuáles son los planes? Bueno, a mí nunca me ha gustado estar diciendo que voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Yo prefiero como que venga y que después todo el mundo se entere de sorpresa. Pero no hay planes, ahí vamos. ¿Ustedes el lunes o nos van a acompañar en la foto? Claro, claro. Tenemos detalles de esas fotos. El próximo sábado. Así que hacemos una pausa y ya venimos con mucho más de Sábado en la Noche.